En 1995 Pixar estrenó Toy Story y nos dejó a todos preguntándonos ¿Qué pasaría si los juguetes tuvieran emociones? Luego de eso lanzaron bichos y nos dejó a todos preguntándonos ¿Qué pasaría si los bichos tuvieran emociones? Lo mismo entonces con los monstruos, los peces, los carros, las emociones, los mexicanos, las almas, los furros, un montón de cosas más Y parecía que este tropo ya se había acabado Hasta que hace unos días salió otra peli de Pixar ¿Qué pasaría si los elementos tuvieran emociones? Y no solo eso, sino que se enamoraran Ya sé, no pasaría nada y sería una comedia de amor genérica pero bueno Por eso hoy, sin relleno, Zutopia, pero con elementos en vez de animales Y sí, esta peli se parece demasiado a Zutopia, no me jodan Toda esta bella historia empieza en Elementopia Una especie de ciudad que no se parece en nada a Zutopia Y donde vienen los cuatro elementos del maestro avatar Agua, tierra, aire y bueno, el fuego no lo quema todo O eso hasta que, de pronto por fin los dejaron entrar Y en el primer bote llega una pareja de seres de fuego Que se mudan luego de que su pueblo se haya ido a la mierda Así que quieren alquilar una casa, los rechazan, se van a vivir a Villafuego Y ahí abren su emprendimiento junto a su hijita Amber Cuando la piba crece, su viejo le dice Che nena, cuando estés lista, te voy a heredar la tienda Y todo sería felicidad, pero la nena tiene un problema Como debe tender pelotudos, se enoja fácilmente Y cada que reniega, quema todo Una locura En fin, un día el viejo enfermó y Amber quedó a cargo del laburo Pero justo ese día la tienda se llena de boludos que buscaban ofertas Y Amber se recalienta literalmente Pero como le prometió a su viejo que no iba a quemar nada Baja al sótano y explota ahí Pero la cagó Porque explotó justo al lado de una tubería de agua La jodió Y de ahí sale el pelotudo más grande de la historia Wade Un ser de agua que convenientemente es inspector de tuberías Y como vio que las tuberías de la tienda eran una basura Le puso un montón de infracciones al local Lo reportó Y ahora le van a cerrar la tienda al papá de Amber ¿Qué va a hacer? La vida es así Entonces Amber va a la casa Y le va a decir a su viejo Che, la cagué y nos quedamos sin laburo Pero su viejo la manipula emocionalmente Contándole la historia de cómo llegaron allá Y bueno, no sé Parece que nunca le había contado un detalle tan importante como ese Pero bueno, la piba se conmueve Y al día siguiente va a la municipalidad para evitar que le cierren el local Ahí obviamente se vuelve a encontrar con el pelotudo de Wade Quien le dice Che, la jefa está en un partido Entonces ambos van al partido Le hablan a la jefa Y le dice Che, jefa, perdone las faltas No cierre la tienda de mi viejo Y la jefa le dice No jodas nena, tu viejo tiene una tienda de mierda Se va a cerrar A menos que Encuentres de dónde sale el agua que está filtrando en Villafuego Si la encuentran Te perdono todo Y sí No hace falta decir que esa Es una excusa del orto Y que en realidad los trabajadores de la municipalidad Deberían encargarse de eso Pero bueno Tenían que juntar a los protagonistas de alguna forma Así que al toque nomás Los pibes encuentran la falla Un hueco es una represa Y en vez de avisarles a los de la muni para que lo reparen Lo hacen ellos mismos con bolsas de arena Y ya está Se acabó la peli No para nada Obvio que no Porque luego de eso Wade que nunca había hablado con una mujer en su vida Se enamora Y le dice a Amber Che, vamos al cine, minita Y así los dos pibes salen Y comienzan una amistad para nada forzada En la que ambos se miran Se ríen Se miran Y supongo que se enamoran No sé La verdad el único boludo que se enamora Es Wade La cosa es que de pronto Todo se va a la mierda Porque obviamente las bolsas de arena No solucionaron nada Y la fuga volvió a fugarse Por lo que Wade todo loco Va para la casa de Amber Y le dice Che, la fuga volvió a fugarse Así que los protas van a la playita A llenar más bolsas de arena Pero pasó algo Amber se puso triste ¿Por qué? Pues como que le dio miedo Perder la tienda de su viejo Y de la tristeza Hace vidrio con la arena Ah si no te conté La arena en el fuego Se hace vidrio Y resulta que la piba Es experta en el vidrio Así que al toque no va Se le ocurre un plan Sellar la puerta con vidrio Ignorando toda lógica Esta solución funciona Y la puerta se sella Esperemos que no se rompa más adelante Y esto haga que los protagonistas Se hundan en el abismo ¿No? Uy no te respuile O la cosa es que Para celebrar que la tienda Del viejo de Amber se salvó Wade invita a Amber A su casa donde vive su familia Y todos son tan rompepelotas Como él y pa colmo Juegan un juego de skin Llora más O no sé qué mierda Pero es un chiste Muy malo No lo veo Pero entonces Pasa lo inesperado La vieja de Wade se entera Que Amber pueda hacer vidrio Y le dice Che que bonito Tengo una amiga que tiene Una escuela de vidrio Y vos podrías irte para allá Serías una vidriera profesional ¿Qué decís? Y Amber toma esto Para mal ¿Cómo se atreven a ofrecerle laburo? Que no saben que ella Quiere quedarse a trabajar Con su viejo toda la vida Y no Amber Obvio que la vieja No sabe eso Boluda Bueno pasa que Luego de que Wade la presionara Amber le dijo Porque estaba enojada Y no No era porque le ofrecieron laburo Sino porque en realidad Si quería trabajar de vidriera Pero no podía Porque sentía que Si su viejo se quedaba solo Iba a estar triste Iba a ser mala hija Total El manipulador ese Le viene diciendo Desde que nació Que ella iba a heredar la tienda Y para joder las cosas Todavía más Esa noche El viejo de Amber Le mete más chantaje Emocionar a la nena Diciéndole que justo Al día siguiente Se va a retirar Y le va a heredar la tienda Digo hasta le hace un cartel Y todo Y Amber finge Está re contenta Hasta que se pone triste Ella no quiere heredar la tienda Así que al día siguiente Se va a la casa de Wade Y le dice Bueno voy a heredar la tienda No nos vemos más Chao Pero como el idiota No deja de insistir Y quiere ponerla desesperadamente Lleva a la pibita A ver algo que siempre Quiso ver de niña Pero que no pudo Porque era fuego Y no la dejaron entrar Y todo re lindo Hermoso Y se agarran de las manos Y se ponen a bailar Pero la pibita al toque Lo piensa bien Y dice Igual no quiero estar con vos Chao Jodete Y obvio que Wade Podría ser un buen personaje Entender que no Es no Y dejar que la minita se vaya Pero el hijo de perra Vuelve a insistir Que eso no es lo que ella quiere Que ella quiere estar con él Y no sé que más carajo Deja de insistir la galera Y por fin Amber Se da cuenta que Wade Es un completo pelotudo Le grita que no la siga más Y se va Bien hecho Pero la pobre ahora está triste Su viejo está a punto De nombrar la jefa de la tienda Y no puede hacer nada Pero no te preocupes Que para salvar el día viene Sí Wade Me cago en tu puta madre Y aquí delante de todos El menso cree que es buena idea Decirle a Amber Te amo Y vos me das a mí Y vamos a ser novios Y no pelotudos Ese rato te dijo que no Qué parte de no No entiendes Entonces viene la parte Más satisfactoria de la peli Porque por fin Amber Pone el coso ese en su lugar Y le dicen pocas palabras Vete a la mierda Y no me jodas Haciendo que el pibe Se ponga re triste Y se vaya de la ceremonia Te merece eso Y mucho más Pero igual por eso El pibe jodió todo Pues el viejo se enteró Que su hija estaba andando Con un pibe de agua Y como es recontra Re racista La deshereda ahí mismo Y ya no se retira Entonces todo se va al garete Porque Amber se va a llorar al puente Y nada podría salir peor Pero como en toda peli En estos momentos Todo sale peor Y el vidrio de la represa Se rompe Uy Y ahora todo se va a la mierda Pues toda el agua va directamente A Villa Fuego Y obvio también A la tienda del viejo Así que Amber llega a ayudar Pero esto no es suficiente El agua va a apagar el fuego del papá Pero entonces Y de una manera Que nadie esperaría Llega Wade Y juntos logran salvar El fuego del viejo Pero para poder salvarlo Ambos tuvieron que quedar encerrados En una habitación Y para Amber todo bien Ella a fuego y es recaliente Pero para Wade todo mal Él es agua y se hace humo Y cuando se dan cuenta Que no hay nada que hacer Y que Wade dentro de poco Se va pa'l cielo Se dicen Bueno Te amo Se abrazan Y con ese abrazo Wade al fin Se muere Entonces ya pasada todo el agua Los viejos de Amber Encuentran a su hija Pero la piba Está re triste Wade se murió Y el viejo también Está re triste Checa Dejó de ser racista En 5 segundos Y para hacer las cosas Más triste todavía Amber por fin le dice A su viejo Che No quiero trabajar en la tienda Quiero ser vidriera Y su viejo le dice Me hubieras dicho Boluda Si no gastaba plata en el cartel Igual lo que importa Es que vos seas feliz No te preocupes por la tienda Y bueno Ahora todo es felicidad Amber le dijo a su viejo La verdad Va a ser vidriera Y el boludo de Wade Se murió Y aquí podría acabar Toda la película Y todos seríamos felices Pero no Porque recuerdas el juego Esa de llorar que mencionamos antes Pues resulta que Wade se evaporó Pero se quedó pegado en las paredes Y cuando Amber lo hace llorar Vuelve a hacer agua Y así de esa forma Y con el poder del amor Wade revive Y bueno Luego de eso no pasa mucho Los dos protagonistas se besan Vuelven a reconstruir Villa Fuego De alguna forma Todos los habitantes de Fuego Dejan de ser racistas Y todos los demás elementos Aceptaron a los seres de Fuego Así nomás El viejo por fin Pudo contratar personal Pero la mejor parte Es que Amber Pudo cumplir el sueño De ser vidriera Pudo irse a vivir con Wade A pesar de que fijos y cogen Ambos se van a la mierda Y obvio Pudo obtener la aprobación De su viejo Enseñándonos así Que si tienes miedo De pedirle algo a tu papá Pídale nomás A saber que fijos Te dice que sí Así que F y N Fin ¿Y qué te puedo decir De esta peli? Ah sí Si los protagonistas De Zutopia hubieran acabado Juntos al final La peli Sería igual No estuvo muy buena Y el hecho de que Wade Sea el único boludo Que se enamora E insiste 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 Cae re mal La trama Pudo ser tratada Mil veces mejor Y los elementos Pudieron ser aprovechados Mucho más En vez de ser Puros chistes de mierda Para hacer una comida romántica Le pongo un 4 o 5 de 10 La verdad Pero bueno Este video No es una crítica Y si quieres ver La crítica a la peli Podés ir a mi otro canal Donde estará la crítica Completita En unos días Mientras esperas Tómate un mate Y claro Piensa en las palabras Sabias que el Diego Nos dejó Antes de evaporarse Al cielo Y si le ofrecen droga Simplemente di no Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.